hola amigos buenvenidos a todos a mi canal victoria rusia y saludos desde isla holbosch esa es segunda parte seguimos aquí próximo día chicos vamos a la playa aquí podéis ver qué tipo de desayunos mexicanos nos prepara nuestra dueña italiana por cierto su loro está libre pero no se aleja volando de ella al parecer aquí también se alimenta bien y se nota con qué amor combinar colores vivos se arregla todo el hotel incluso bicicletas chicos cerca de la playa hay muchas cafeterías y más cercano de nuestro es este parece bonito vamos a ver entonces este café tiene también sus mesas en la playa y también mesas aquí en ese jardín muy bonito parecen muy bonito esas casitas esos hoteles aquí en esa isla tienen sus hamacas y mira qué línea de mar tenemos con siempre calor verde matiz verde tiene mar en esa isla la isla holbosch se encuentra a 12 kilómetros del puerto de chiquila en el extremo norte de la península mexicana de yucatán holbosch tiene solo un kilómetro y medio de ancho y 40 de largo en ella viven unas puede ser por máximo dos mil personas aunque esos datos también son cuestionables el huracán vilma que azotó el golfo de méxico en 2003 cambió radicalmente la geografía de esos lugares incluido holbosch durante cuatro horas holbosch estuvo en el ojo de la tormenta los lugareños aún recuerdan cómo dos horas después de que amainó la tormenta se abrieron paso por las calles destruidas del pueblo de holbosch colgaban en las puertas de las casas pulpos aplastados por un golpe este desastre natural cambió la forma del litoral de holbosch por lo que ahora los habitantes todavía hablan de él aún más como algo ilusorio como si esta isla existe solo en su imaginación seguimos cuatro días seguimos aquí en esta isla bonita muy tranquila aquí por la mañana como siempre bastante divertida por las noches pero ahora me gusta mucho el calor de agua este como siempre en la mañana la costa este de méxico tiene un clima templado por lo que es cómodo pasar sus vacaciones aquí casi todo el año pero dicen que la mejor época para visitar a holbosch es de marzo a mayo bueno chicos estamos aquí en julio y quiero decirles que el clima y el agua son súper geniales los visitantes se alojan en la isla en pequeños hoteles y casas de huéspedes esparcidos a lo largo de la costa y la selva de manglares adyacente según las leyendas locales en ellos se encuentran insectos asombrosos y incluso jaguares y no sé si estaba muy tranquila por animales aquí pero hoy por la mañana yo vi una serpiente pequeña pero serpiente no sé si es un poco que también la tranquilidad aquí no sé si no sé si está muy tranquila por aquí no sé si ove que todo a mi es que es por mi es que es por mi es que es Música Está siempre al mano. Se extiende a lo largo de toda la costa norte. Hay varios cafés y restaurantes en la playa. Para el almuerzo sirven cerveza y pan de plátano. Con turistas que en su mayoría son europeos, no estadounidenses. Vienen aquí para observar a los tiburones ballena que nadan por las aguas de Holbosch de junio a septiembre. Música O sea, me parece que 36 grados está agua. Súper calientísima. Holbosch es el hogar de más de 120 especies de aves, águilas marinas, pelícanos, flamencos. Alquile un carrito de golf en el hotel y recorra la isla para ver más de cerca. Mejor aún, tome un paseo en bote desde la laguna Yalahao hasta la isla Pájaros. Una caminata de 30 minutos desde Holbosch. Hay una reserva natural donde viven flamencos rosados. Hay playas como no limitadas. No se ve dónde hay el final de tomar de esas playas. Es muy tranquilo el mar por la mañana. Casi no hay gente. Todo muy tranquilo. Es una maravilla para salir por la mañana y aprovechar ese todo. Lo único que yo veo es, parece que hay pajaritos. Y poco, de verdad, poco quente. Aquí millones de pesos, quesitos, polinos. No sé quién son. Por cierto, tan pronto como te encuentres inmóvil en el agua, muchas veces comienzarán a atacarte y piscar tu piel. ¡Gracias! 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 Muchas gracias! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Pues me parece chikumal, que el mismo matiz de agua tiene. no se porque que cosas puede ser calor de unas hierbas de mar da este calor de mar no se no no tengo ni idea porque en unos lugares agua tiene un matiz un calor y en otras partes agua tiene absolutamente diferente calor dicen que depende de arena que esta abajo de agua pero para mi opinión arena esta igual en diferentes lugares y playas en mexico pero el calor de agua esta diferente otra marca de cerveza mexicana no habia original y me trajeron light light es muy light de verdad para niños pero rica bebida esta cerveza por vuestra salud ese chico es mi sopa preferida con especias picantes y claro que no me puedo perder ni un solo calumpio pero al parecer el niña aun vive en mi hola amigos mucha sorpresa hoy me encuentro mi querido suscriptor yo creo que muchos de ustedes no le conocen es David hola tal mucho gusto a todos porque andamos demasiado 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 si estamos todavía en Isla Holpush va atrás de personas muy interesantes pájaros como se llaman? melíconos melíconos no tienen miedo aquí están David que tal aquí yo se conocí por primera vez en esta isla que tal tu opinión sobre isla David solo por primera vez quiere bañarse muy buen clima en esta ocasión todo el despejado el agua muy bien buena temperatura y realmente esto es un paraíso siempre ha sido Cancún el Caribe algo muy hermoso de verdad me parece mucho más y más parece a Maldivas yo no visitaba nunca Maldivas pero yo vi bastante muchos videos desde ahí y me parece mucho ese lugar puede ser que esa isla es más mejor que Maldivas yo creo si muy valiente calor del mar de verdad también tiene interesantes matices verdes muy interesante si estamos chicos disfrutamos y tomamos nuestro viaje estoy muy agradecido con David por cubrir el largo viaje desde la ciudad de México a nuestra isla y por mi culpa al menos un mexicano visitó esta isla hoy y gracias por acompañarnos y pasar tiempo juntos genial Pocas aquí en la playa y ahora es súper agradable temperatura limpito fresquito y súper de verdad muy bonita isla y sin embargo esto es increíble para México pero dicen que casi no hay crimen aquí solo hay tres policías que sirven en la isla e incluso los que las 24 horas se sientan junto al mar y mastican empanadas traídas de casa en Holbosch las camas solo se pueden encontrar en los hoteles y los lugareños prefieren dormir en hamacas no hace falta decir que Holbosch siempre ha sido un bocado sabroso para los inversores pero después de la revolución de 1910 a 1920 en México se decidió que la tierra ahora pertenece a quienes la trabajan por lo que todas las playas de Holbosch siguen siendo propiedad de pescadores locales la mayoría de ellos están en contra de la venta de terrenos y han rechazado constantemente las propuestas de los inversores para desarrollar hoteles en la zona deshabitada de la isla y es poco probable que esto cambie me parece que toda la gente de esta isla tanto locales como turistas está absolutamente feliz pero de noche por supuesto música en vivo y bailarines ardientes es como turistas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a veces pienso en cómo vive la gente en las islas escríbeme en los comentarios chicos os gustaría vivir en una pequeña isla espero haber logrado transmitir el ambiente de esta isla esta es nuestra última noche en Holbox si queréis coger un taxi en Holbox una vez que estéis en el hotel lo podéis hacer avisando en la recepción ellos manejan un sistema parecido a una aplicación para comunicarse con los taxis tenéis que tener en cuenta el último día cuando hagáis el check out y queréis ir al embarcadero en taxi en organizar el viaje con antelación no esperes a última hora porque todos los hoteles hacen el check out a las 12 y hay mucha demanda de taxis y por ello tardan muchísimo tiempo en asignaros a un taxi si no tenéis suerte puede que no llegáis a tiempo al embarcadero chicos finalizamos nuestro viaje en Isla Holbox super buena isla y ahora volveremos en Barthal en el campo de Nueva nos despedimos de la isla Holbox pero muy pronto nos vemos en un nuevo lugar y no olvides darme un like hasta la próxima